La historia de la ciudad de Beirut También amenazaban con hacer lo propio en la de Noruega Tales dibujos, uno de los cuales muestra al profeta Cuyo turbante tiene forma de una bomba con la mecha encendida Ha provocado muy airadas reacciones de musulmanes en Asia, Europa y otros países Quienes publicaron las polémicas caricaturas Quizás ignoraban que según la muy estricta ley islámica Está prohibido mostrar la imagen de Mahoma en ninguna forma Por temor a que la violencia se extienda a nacionales y demás pertenencias de daneses y otros europeos La embajada de ese país le surgió que abandonen al Líbano de inmediato Lo anterior trae a la memoria algo que sucedió en Estambul, Turquía en septiembre de 1955 Y aún se recuerda como la noche de horror en Estambul Nuestro insólito universo Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente A las seis de la tarde de aquel jueves 6 de septiembre Pregoneros de un vespertino sensacionalista Voceaban que, y citamos Terroristas griegos profanaron la casa natal de Ataturk Para los turcos, Kemal Ataturk, un héroe nacional Era la figura histórica más venerada Y si bien turcos y griegos vivían en relativa convivencia Siempre existían roces por causa de Chipre Por otra parte, y como los griegos pertenecían a la religión cristiana No eran bien vistos por los turcos musulmanes Fue así como, y al escuchar la noticia divulgada por el ya mencionado vespertino Aislados grupúsculos, reunidos en las calles Comenzaron a compactarse en falanges de exaltados De allí emergieron líderes calleseros que nunca faltan Y poco después, transformados los pequeños grupos en turbas sedientas de sangre y destrucción Comenzó el terror Armados de picos y hierros Fueron asaltando las tiendas y negocios de griegos E incluso turcos de ascendencia griega Lo que al principio se había limitado a un sector de la ciudad Se fue propagando por todo Estambul Y el hermoso templo griego ortodoxo de la Trinidad Fue literalmente demolido por los exaltados Quienes, como un río de lava Formaban una avalancha de 60.000 fieras irracionales Que todo lo destruía a su paso El fuego no se hizo esperar Y hasta los cementerios griegos Fueron invadidos y profanados por vándalos ebrios de violencia Al principio su consigna había sido Patria y religión Pero a medida que su saña destructiva les enardecía cada vez más La emprendieron contra los ricos y pudientes de cualquier nacionalidad y procedencia Incluyendo a sus mismos conciudadanos turcos islámicos Nada ni nadie estuvo a salvo Y aquella demencia irracional Terminaría volcándose contra sus propios instigadores Muchos de los oradores que urgían a acabar contra los infieles turcos Fueron a su vez linchados Y viéndose las autoridades civiles incapaces de contener aquella erupción de barbarie Recurrieron al ejército En menos de una hora Tropas de infantería, tanques y paracaidistas Tomaron el control a sangre y fuego Pasada la medianoche Ya la ciudad se encontraba bajo toque de queda Y brigadas de bomberos, así como voluntarios Intentaban apagar los incendios El saldo de tanta violencia fue Sin contar las víctimas Dos mil quinientas edificaciones destruidas Cinco mil tiendas de comercio saqueadas e incendiadas Igual destino sufrieron veintinueve iglesias y ocho mezquitas Así como un cementerio totalmente arrasado Responsable de semejante barbarie Odio racial Fanatismo religioso E irracionalidad de las turbas Encendidas por un titular sensacionalista Que, para colmo, resultó ser falso Nuestro insólito universo E-mail insólitouniverso arroba hotmail.com Autor y productor, Rafael Silva Operador, Francisco Enrique Mijal Se narró Porfirio Torres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!